muy buenas a todos locos de a nada y bienvenidos aquí con soy cr qué tal estamos aquí para hablar de la eutanasia y del suicidio que es lo que habíamos concordado así si lo tengo ahí lo tengo ahí apuntado por si acaso se me olvidaba estoy total nervioso pero bueno vamos a primero decir pues como esto no sé si está mal dentro comillas o así es una conversación de ello no creo que va a ser como más que un debate yo creo que tenemos opiniones parecidas y bastante cercana y si no podemos puede ver que hay un debate pero tú quieres que yo diga lo que pienso de alguna de las dos cosas prefieres empezar con la eutanasia con el suicidio no sé creo que el suicidio para entrar a picante porque yo tengo una opinión un poquito con polémica sobre eso con el suicidio bueno empezamos con el suicidio pues tú primero entonces yo respeto mucho el suicidio en un principio yo respeto mucho a la gente que decide suicidarse respeto mucho sus razones y no me atrevo a llamarles ni cobardes ni valientes eso depende eso depende porque hay muchas veces que uno le llama valentía a cosas que no necesariamente son valentía por ejemplo si yo tengo un problema con alguien en la calle y peleo con esa persona me atrevo a pelear no es porque yo sea valiente porque sé pelear tengo confianza y lo hago con naturalidad porque ya no me gusta hacerlo pero si me toca hacerlo no tengo miedo entonces si no tienes miedo no es valentía es simplemente algo que haces sin miedo yo creo que la valentía se mide cuando haces algo que te da mucho miedo hacerlo y aún así lo haces entonces hay suicidas que podría hacer que lo hagan por valentía porque realmente le tienen mucho miedo y aún así se atreven y hay unos que realmente no tienen se podría decir quizá cobardía porque quieren oír de un problema y les resulta bastante fácil quitarse la vida no le da miedo y les provoca ningún ningún problema pero aún así en esos casos yo no me atrevo a llamarles ni cobardes ni valientes para mí son personas que tomar una decisión que pasa yo pienso que a mí me gusta meterme en eso no me gusta decir tienes que matarte si pasa tal cosa o no tienes que matarte porque tal cosa no me gusta meterme en la vida del otro pero según yo lo malo no es suicidarse lo malo es quitarte la vida por las razones inadecuadas y ustedes me supongo que los suscriptores tuyos y tú tal vez pensarán cuál qué razón puede ser válida yo pienso que cuando tú te mata por un problema que tienes todos los problemas se solucionan no hay un problema no se puede solucionar y cuando tú te quita la vida por una situación negativa que está pasando con tu vida y de la que quieres huir o que ya no quieres seguir viviendo esa situación quizás es incorrecto yo lo veo como que no lo correcto no me voy a caer encima de ti no te voy a decir que eres tonto por querer hacerlo pero me parece que no es la mejor la razón correcta para suicidarte ahora hay gente que se quiere quitar la vida porque qué sé yo ya se sienten contentos con lo que vivieron ya no quieren vivir más algunas personas quieren quitar la vida incluso tenemos 60 porque ya sienten que vivieron lo suficiente se sienten contentos con lo que vivieron y tienen miedo de que de morir quizás por alguna enfermedad y quieren tomar la decisión de quitarse la vida ellos y no que se la quite una enfermedad o cualquier cosa que les pase cualquier accidente por ahí y hasta ahí es entendible quizás lo que yo pueda decir dónde viene quizás lo más polémico cuando yo digo que incluso hay gente joven que quiere quitarse la vida urgente ya sea porque cree que ya vio lo que tenía que ver y entra y ahí no entra el debate de lo que tú consideres que la vida y que tanto tiene que aprender una persona antes de morirse para ti puede ser que tú creas que no es suficiente lo que tú conoces de la vida a los 20 años pero para esa persona probablemente si ya vivió lo suficiente que quiere quitar la vida tal vez tiene no quiere que le quiten la vida a otra persona no quiere enfermarse simplemente quiere quitarse a él y hay gente que incluso lo hace por diversión sonará un poco raro pero hay personas lo he ido por ahí y incluso he hablado con personas así que piensan que les emociona sino porque la vida no se puede reiniciar o sea si la vida se pudiera reiniciar a personas que se pegarían un tiro y te voy a poner un ejemplo muy cercano yo mismo he pensado si yo pudiera revivirme a mí mismo me pegaría un tiro en la cabeza para saber lo que se siente obviamente eso no tiene que ver con el suicidio así al 100% hay gente que le gustaría quitarse la vida simplemente para saber lo que se siente entonces yo creo que eso es algo que es respetar donde viene quizá el problema donde yo digo que no debería una persona quitarse la vida cuando tú no lo haces en el mejor momento de tu vida si tú te quieres quitar la vida quítatela cuando tú estés en el mejor momento de tu vida feliz contento que todo tú lo tienes todo lo que tú querías lo lograste y tú estás feliz estás pleno ahora si tú estás triste y estás pasando por un mal rato y te quiere quitar la vida para no seguir pasando ese mal rato me parece a mí que no es lo correcto porque he pasado por mucho mal rato he intentado suicidarme he querido hacerlo lo intentado y casi lo he logrado y hoy en día me alegro de no verlo logrado porque ya su pase por ese momento ya pasé por ese momento de mi vida pensaba que nunca más iba a arreglar mi vida ya se arregló y estoy feliz imagínate si me hubiera matado y hubiera perdido de todas las cosas que he vivido hasta ahora no hubieras podido no hubieras podido hacer muchas cosas no sé yo creo que si tú quieres quitar la vida tiene que ser porque estás feliz no porque estás triste es complejo pensar que alguien feliz se quiere quitar la vida pero existe gente así aunque uno no lo quiera creer es que a mí bueno el suicidio yo no me atrevería ni siquiera ni a matarme ni incluso aunque supiera que fuera a reiniciar más porque temo a morir más que otra cosa pero eso aparte pero en ese sentido del suicidio en plan yo tampoco es lo mismo que tú no veo ni como cobarde ni como valiente porque ciertamente es cobarde porque si acabo huyes de la vida pero también es valiente porque es algo que tienes que el acto de hacerlo e incluso de pensarlo en es difícil tienes que tener es estar muy desesperado o ya estar en momentos súper complicados como para incluso pensarlo o incluso a hacerlo o intentarlo si no todo el mundo lo haría la tienes que estar muy preparado en ese sentido pues me voy a coger el cuchillo de la cocina me voy a rascar las venas yo no lo haría yo no podría hacerlo lo pensé lo pensé en su día hace mucho pero descarte en siquiera porque no no llega a pensarlo no sea necesario de querer el hecho de hacerlo ya me daba miedo siguiente y es en plan pues bueno pero sí que lo entiendo o sea de los motivos entiendo porque hay gente que se suicida hay gente que acaba con su vida por yo que sé porque ya no ha visto así como te has dicho que ha visto todo yo que sé pero más bien a veces es una percepción de que crees que has visto todo luego a lo mejor puedes en plan tener una oportunidad más tienes que a lo mejor quedar una oportunidad una segunda oportunidad quizá a la vida que tienes tampoco vale tu vida cuánto vale una vida es una pregunta que es por ejemplo si son en madrid zombie cuánto vale una vida si eso eso es eso es algo que personalmente yo no yo no yo no valoro la vida de la manera que la valora normalmente la gente yo pienso que la vida es algo más es algo que existe que bueno supongo y malo de vez en cuando y no tiene un valor sea para mí la vida no es lo más importante a mí lo que tú haces con la vida sí y cuando ya lo que tú haces con la vida no es importante no quieres hacer nada más con esa vida la vida ya no sirve para nada la vida son oportunidades de hacer cosas y si ya no quieres hacer cosas de qué sirve que esté ahí cuando yo veo un atentado me molesta que alguien se crea con el derecho de quitar la vida a otros pero como tal que personas mueran a mí no me resulta tanto es agradable exacto a mí no me ha sentido claro que es algo normal cada día cada segundo morimos puede estar a alguien mismo en esta conversación morir yo que sé cien mil yo que sé o mil si todos los días vamos a ver y nacen más pero es que van a morir sí o sí es la muerte es algo que va a estar más en el ser humano para siempre va a dar igual lo que hagas no no vas a oír de la muerte sí digo cuidado después de la tecnología que sabe espero estar ahí bueno preferiría no ser inmortal o sea a pesar de que pueda decir de verdad te gustaría ser inmortal no no me gustaría ser inmortal qué curioso porque tú valoras la vida más que yo pero no quisiera ser inmortal sin embargo yo no la valoro tanto pero sí quisiera ser inmortal es para ser inmortal digamos que el vivo ya 86 años yo que sea en plan ya estoy viejo y cansado y siempre para qué voy a vivir más y ya ya así que lo tengo a lo mejor ahí a los 86 años sí que lo visto a lo mejor todo si ahí ahí es cierto si estoy viejo y acabado para qué quiero seguir vivo pero me refiero a juventud eterna si fueras joven toda la vida o si estoy incluso digamos incluso robotizado en plan sigo siendo un humano realmente es una buena pregunta para mí el ser va más allá de ser humano o sea con que yo pueda pensar como pienso o quizá un poquito más inteligente pero que yo pueda tener la visión del yo me la suda si tengo cuerpo humano o cuerpo de lata si el yo el súper yo y él no sé súper ego el ego y no me acuerdo qué más o sea la sensación de sentirte tú mismo esa parte de tu cerebro que te has identificar de a ti mismo que tienes conciencia sobre ti que existes esa conciencia en una lata de maíz con patas y yo contento y luego te encuentras una lata de maíz diciéndote eh pásame eso qué te pasa cabrón quieres pelea qué pasa hueá qué tal está son pelotudos muchas veces lo de mucha gente se suicida en plan es porque nos obligamos muchas veces a la gente a ser fuertes a tener que vivir en un mundo en plan que tienes que sí o sí sobrevivir en un en una jucla en plan de estar todos los días atento a que alguien pueda hacerte daño porque en cualquier momento alguien puede torturarte psicológicamente o mental mentalmente es lo mismo físicamente o de cualquier manera y es en plan no puedo en plan si no me dejan vivir para qué vivir sí es 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 por eso que mucha gente acaba suicidándose porque dice la me están torturando dos putos días en plan gente su normal dice es así como realmente quiero vivir y si acaban con su vida toman una decisión mala o quizá por ciertas circunstancias y acaban con su vida por esas circunstancias porque obligamos a ser fuertes sí es algo instinto en los humanos en ese sentido porque antiguamente sea como éramos nómadas en blan quien no se debía quien era entre comillas débil blan pues dices en blan pues no que no sabía cazar pues tenía que morir porque no sabía cazar no sabía hacer pues la 90 por ciento del trabajo o no sabía yo que sé coger comida pues tampoco sabía lo suficiente como para sobrevivir entonces era el débil en este caso es distinto ha cambiado con el paso del tiempo ahora el débil es quien no sabe defenderse físicamente o psicológicamente sí o ambas alguna de ellas también es más psicológicamente que las palabras hacen daño entonces nos obligan entre comillas a ser fuertes o incluso sin tener incluso quitando las comillas creo que algo lo que pasa es que nos preocupamos mucho por decirle a esa persona que quiere suicidarse que viva y que se dé una oportunidad y poco nos preocupamos realmente por querer saber por qué esa persona quiere matarse y valorar realmente sus sentimientos o sea el objetivo no es vivir el objetivo no es poder respirar el objetivo es poder disfrutar de poder respirar de poder estar vivo de poder comprender la gente cree que es suficiente con eso la gente cree que el fin es poder respirar y levantarte cada día y no el fin es poder disfrutar de poder hacer eso y divertirte porque porque qué importa que estés vivo si no puedes hacer nada bueno con eso bueno la eutanasia a ver qué bueno es el plan bueno la eutanasia es básicamente cuando van matar a alguien plan para que sufra menos eu es bueno y tan asia no me acuerdo qué significaba el griego tendría que preguntar a mi hermana pero es como la buen muerte o algo así traducidos entre comillas en plan de matar a alguien de manera más menos dolorosa básicamente lo que opino pues ciertamente debería ser legal sí en plan regulado también por si acaso no sea que alguien mate no sea alguien inocente en plan en plan así tú vas a morir así aunque sea rápido pero es que tampoco se lo va a amanecer pero plan en ese sentido pero que debería ser legal pero sin matar a todo el mundo hablando de la eutanasia de la eutanasia todo el mundo de la eutanasia así individual no colectiva no vamos a todos hacer suicidio colectivo porque por ejemplo no sé yo no yo no pienso en la cuando yo pienso en la eutanasia yo no lo imagino con un familiar que tú le dices mira estoy enfermo me quiero morir y el familiar te mete un tiro en la cabeza yo me lo imagino yendo al médico eso sería el médico el médico en plan enchufarte si en el brazo si esto cuando te van a inyectar lo del suero y esas cosas cuando te ponen el suero si lo de las venas y inyectarte ahí la inyección letal y te mueres así que por cierto la inyección letal es cloruro potásico o sea por si alguien no lo sabe pero se puede encontrar fácilmente se puse las inyección letal y te ponen de cloruro potásico así que tampoco es que sea tan difícil lo pone en wikipedia creo que lo ponía en wikipedia pero tú qué opinas de eso estoy a favor de la eutanasia en el sitio claro obviamente regulado en el plan no vamos a matar aquí a todo el mundo porque así plan me quiero morir porque porque así sería como el suicidio entre comillas pero sin dolor por lo menos dame una razón en plan en caso de enfermedad enfermedad grave o severa o que esté porque se haya haya sido disparado alguien y que no tenga una solución o que esté sufriendo mucho por ciertas cuestiones algunas cosas en plan de graves o incluso a veces moderadas para graves si hacia severas o así en plan en estado vegetal o súper hiper mega descapacitado nada por ejemplo mi abuela tiene 97 años está en una residencia ciertamente sólo puede mover así un poco sus manos y de vez en cuando las piernas de cierta manera o sea no me gustaría verla morir por mí mismo pero preferiría ciertamente que estuviera muerta entre comillas porque así no sufriría entiendo en ese sitio preferiría que existiera la eutanasia llevarla al médico y saber que no va a sufrir saber tener la consciencia de que si muere no va a sufrir de que sentiré menos pena sabiendo en plan que no está sufriendo en esos momentos o ahora mismo en el que porque mi abuela no dice absolutamente nada si la duele algo no dice absolutamente nada si la ves muy tensa en las piernas de mi madre la pregunta te duele te duele y dice no 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 pero se están cogiendo ahí un poco y dices la duele y lo sabes pero a mí mi abuela no dice absolutamente nada y odio en plan ese sentido de ser de dolor el puto dolor que debe de estar sufriendo una persona mayor en plan y no tener que decir nada por yo que sé no sé por qué no lo dice supongo que por orgullo yo que sé no quizá para no molestar a esa edad tú prefieres también para no molestar mi abuela siempre no ha sido de no molestar pero preferiría ciertamente a que me duela por mí mismo porque la quiero muchísimo a mi abuela alguien que me ha cuidado de este niño y me ha llevado a la escuela pues preferiría que estuviera muerta sí para que no sufra tanto porque así sabría que no va a sufrir sabría que si la llevo al médico y la van a matar sé que no va a sufrir y ella en plan antes de que la lleváramos a la residencia no quiero ir no quiero ir quiero morir fue en un momento pero ahora mismo se habrá olvidado porque a veces se olvidan cosas pero ese momento me han casi me hizo llorar es a lo mejor no tengo una idea que tú dijiste que tenías una idea un poco más radical no sé si era verdad no yo tengo yo tengo el mismo pensamiento creo que sí sí especialmente la gente que está enferma debería poder decir oye ya no quiero seguir sufriendo el cáncer por ejemplo ya me quiero ir ahora no cuando esté en mis últimos días con dolor y sufriendo y llevándome el diablo tiene que haber tiene debería gente debería poder decidir sobre su vida estoy enfermo no quiero seguir viviendo esta mierda no sé si la voy a superar y me duele mucho me incomoda o estoy viejo ya ya tengo 70 80 años ya no aguanto más no puedo conmigo mismo mi familia me tiene que estar bañando cambiándome de pañal como si fuera un bebé incómoda para qué quiero seguir vivo no quiero quitarme la vida quisiera poder tener el derecho y me duele que creo que lo voy a tener creo que cuando yo esté anciano voy a vamos a estar lo suficientemente avanzado lo suficientemente avanzado como para que yo pueda hacerlo pero mucha gente como para poder decidir morir exactamente pero mucha gente como mi bisabuela no tuvo ese derecho de decir ok no voy a quiero la eutanasia mi bisabuela de parte de madre ella murió de cáncer y sufrió muchísimo y ella decía y ella era testigo de jehová y ella decía que ojalá que en sus últimos días decía que ojalá ella hubiera podido quitarse la vida antes porque esto era un infierno y no veía a la hora de morirse y es como oye la gente tiene que tener derecho a quitarse su vida es su maldita vida quién eres tú para estar decidiendo por ella una maldita constitución del carajo esa otra cosa es que tú la constitución sean reglas para que no se hagan daño entre no nos hagan daño entre nosotros y todo funcione de manera correcta pero mi maldita vida mía si yo me quiero matar me quiero matar y si yo me quiero meter drogas me quiero meter drogas o sea nadie tiene que meterse con lo que yo hago con mi puto cuerpo a menos que yo le haga daño otra persona con eso yo no sé me enoja eso muchísimo cuando me acuerdo sí sí a mí también me enoja muchísimo porque ciertamente hacía cabo su vida si quiere en plan morir de manera más en plan simple fácil y rápida sin dolor creo que todo el mundo querría morir de esa manera sin dolor sin enterarse muchas veces por ejemplo en plan la muerte dulce eso de morir en plan incluso con monóxido de carbono o morir durmiendo un dormido en plan que te vas a dormir y al siguiente día ya no estás vivo en eso de no enterarse es lo mejor que exactamente te pudiera suceder si te vas a morir pero cómo sabes si realmente que te vas a morir el hecho de eso en plan es que mejor ciertamente controlar y saber que te que si te vas a morir por lo menos pasa a morir sin dolor que morir o esperar ahí a algo que te vaya a matar a pegar un tiro en la cabeza si la que pues eso debería ser putamente legal pero me pregunto yo porque todavía no es legal esa qué problema hay qué problema hace daño hace daño a alguien sin la religión ese es el pequeño problema de la semana mente no a pesar de por ejemplo este dani que habló con jordi wild en el debate a mí me cae bien es una gran persona o persona me gustaría incluso conocer conocerle y haya incluso hablar con él de religión porque me parece una persona que es culta me parece que una persona que puedo hablar con él de dios en plan que yo respetar su religión y a respetar lo que yo pienso y me gustaría debatir por qué por ejemplo la religión no deja que la eutanasia exista porque en plan vivir para sufrir y si ya ha vivido en plan todos los putos días en plan cuando vives también de al fin y al cabo sufres cuando te obligan a ser fuerte cuando te obligan a cuando ser fuerte cuando realmente no lo eres yo nunca he sido fuerte yo nunca en mi puta vida he sido fuerte me han obligado a ser fuerte ahora soy fuerte pero me han obligado a hacerlo si fuera por mí seguiría siendo un mierdecillas no y ser fuerte depende de de poder vivir malas circunstancias es decir ser fuerte consiste y viene al caso cuando tú necesitas poder resistir cosas lo ideal sería no tener que resistir nada que no existan cosas que te fatidien tienes algo más que decir de la eutanasia o del suicidio no tal como te dije al principio estamos muy de acuerdo tú y yo a lo mismo te has pasado bien es muy interesante hablar estas cosas porque a mí me encanta sí es maravilloso es muy interesante y uno aprende muchísimo no 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 no